Principios básicos de calibración. Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que hemos visto en las primeras clases. Para empezar a calibrar, lo primero que tenemos que hacer es retirar el portafiltro, poner el portafiltro en la balanza, recordemos presionar el botón de tare para que nos marque cero en la balanza. Vamos a moler café y luego lo vamos a extraer para ver cómo va la caída, cuánto tiempo nos tarda y ver cómo está nuestro expreso. Recordemos que si está muy ácido, lo que podemos hacer es bajarle la molienda, hacerlo más grueso, para que la extracción sea más rápida y baje un poco la acidez. En caso contrario, si estuviera muy amargo, lo que vamos a hacer es afinar la molienda para que la extracción sea más prolongada y nos extraiga mayor acidez y mayor cuerpo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a retirar el portafiltro. El portafiltro tiene que estar limpio y seco. Y obviamente caliente. Limpio antes de extraerlo. Ponemos nuestro portafiltro en la balanza, presionamos el botón de tare y empezamos a moler nuestro café. Recuerden que las recetas son de 18 a 20 gramos de café molido. Pulgo antes de insertar el portafiltro. Y un paso muy importante es hacer una inserción y extracción inmediata. Quiere decir que yo pongo mi portafiltro y empiezo a extraer. Para así evitar que el café se vaya calentando y la extracción sea más rápida. Detenemos la extracción en cuanto la espuma llegue a la raya de espresso. Recordemos que la crema es parte del espresso, no solo el líquido. ¿Cómo vamos a saber qué decisiones tomar cuando probemos nuestro espresso? En este caso yo veo que la temperatura está un poco elevada, porque se siente. Y por teoría debería estar un poco sobre extraído por la temperatura. Quiere decir que va a ser un poco amargo. Si está muy caliente lo que podemos hacer es detener la extracción unos segundos antes, uno a dos segundos antes. Si en caso del café, el espresso mantiene sus propiedades, que son acidez, dulzor y amargor. Si están en equilibrio y están calientes, quiere decir que se ha sobre extraído, ligeramente se ha sobre extraído. Entonces, lo que hacemos es detener la extracción dos segundos antes. O también lo podemos corregir con el gramaje del café. Verificamos el tiempo que nos ha tomado esta extracción. En este caso fueron 21 segundos. El tiempo en el que debemos estar es de 20 a 30 segundos. Como resultado nos tiene que dar una onza de café o 25 a 35 mililitros. Y en gramaje deberíamos estar en 18 a 20 gramos de café molido. En una molienda fina. Recordemos que nuestro molino tiene sus números de calibración. Entonces, siempre tenemos que ver en qué molienda estamos para saber qué corregir. Hacia los números más grandes lo hacemos más grueso. Y hacia los números más pequeños lo hacemos más fino. Eso va a influir mucho en la extracción de nuestro café. Recordemos también que no podemos dejar nuestra pastilla de café molido conectada al grupo. Tenemos que desecharlo y limpiarlo. Recordemos la receta de nuestro espresso. De 18 a 20 gramos de 20 a 30 segundos en tiempo de extracción. Y como resultado nos tiene que dar una onza o 25 a 35 mililitros si lo pesamos con balanza. Recordemos que una extracción larga, una extracción que se demora, va a tender a ser más ácido. Y una extracción más rápida tiende a ser más amargo. Análisis ADA. Lo que vamos a hacer es prácticamente ver cómo se desarrollan los sabores de la acidez, el dulzor y el amargor. Entonces tenemos nuestro gráfico, en donde lo primero que se va a desarrollar va a ser la acidez. Que vendría a ser aproximadamente así. Seguidamente empieza a brotar el dulzor. Es una forma muy parecida. Y por último nos va a brotar el amargor. Aquí viene una curva así. Cuando nosotros calibramos tenemos que tener muy en cuenta estos tres sabores. Mantener un equilibrio entre ambos. Un equilibrio entre la acidez, donde la acidez no sea tan brillante. Un amargor donde no resalte mucho en la bebida. Para así poder apreciar mejor el dulzor de nuestro café. Y mantener un cuerpo medio. Mientras más avancemos en la curva. El cuerpo va a disminuir. Este vendría a ser el cuerpo de nuestro espresso. Y mientras más avancemos en la curva. Más caliente va a ser la bebida. Esto vendría a ser temperatura. Entonces, si nosotros sobreextraemos nuestro café. ¿Cómo va a ser? Va a ser más caliente. Y va a ser más aguada. Porque no va a tener mucho cuerpo. En el caso contrario. Si nosotros subreextraemos nuestro café. Vamos a tener una bebida con poca temperatura. Pero con mucho cuerpo. En donde la acidez y el dulzor predominen. Mucho. Entonces, lo que no vamos a querer es un desequilibrio entre estos tres sabores. Entonces, podemos decir que un espresso. Vendría a ser un equilibrio entre la acidez. Dulzor. Amargor. Y con un cuerpo medio. Con una temperatura no muy elevada. Un reistreto. Vendría a ser una extracción más corta de nuestro espresso. ¿Cómo sería? Vendría a ser una bebida con más cuerpo que el espresso. Con menos temperatura. Y donde resalte más la acidez y el dulzor. En el otro lado tendríamos un lungo. Un espresso largo. ¿Cómo sería? Vamos a borrar esto. Un lungo. Vendría a ser una bebida caliente. Porque tendría más temperatura. Vendría a ser una bebida aguada. Porque no tendría mucho cuerpo. Y donde predomina más el amargor. Técnicamente lo que estaríamos haciendo acá es una sobre extracción. Un lungo vendría a ser una sobre extracción. Un reistreto, una sub extracción. Y un espresso vendría a ser una extracción correcta. Tenemos nuestro portafiltro con 18 gramos de café. En donde tenemos nuestras tazas en una balanza. La balanza nos tendría que marcar 36 gramos. Que vendría a ser un ratio de 1 por 2. Que por cada gramo de café vamos a echarle 2 gramos de agua. Entonces en balanza nos da 36 gramos. También tenemos un ratio de 1 por 1.5. Y 1 por 2.5. ¿De acuerdo? En donde un ratio de 1 por 1.5 vendría a ser por cada gramo de café. Vamos a echarle 1.5 gramos de agua. Que vendría a ser 27 gramos en balanza. Y por el otro lado de un ratio de 1 por 2.5 sería... 45 gramos en balanza. Entonces, cuando nosotros nos movamos en este rango. Vamos a encontrar un punto en donde nuestro espresso se mantenga equilibrado. Podemos calibrarlo en 1 por 2. O en un punto medio entre estos dos. Para así poder encontrar un buen perfil. Cuando calibramos por balanza. Tenemos un mejor control en nuestro espresso. Ya que el resultado va a ser lo más similar que se puede. También tenemos que estar dentro del rango de 20 a 30 segundos. En tiempo de extracción. Ahora, esto lo podemos hacer con diferentes gramajes. Por ejemplo, si fuera 19 gramos. El peso cambiaría. Porque multiplicaríamos 1 por 2. Quiere decir 19 por 2. 19 por 1.5. Y 19 por 2.5. Lo mismo podríamos hacer con 20 gramos. Eso va a depender del cuerpo que queramos en nuestro bebido. Y del cuerpo que tengamos en nuestro espresso.